No quiero que se me fuera la cabeza Hace todo esto me quedo quieta y no juego con fuego Que a veces quema, quema por dentro, quema por fuera Me quema la sangre que se que se altera Porque te falla y eres lo que cuenta Quizás lo mejor, lo mejor es que me vaya y te deje pensar Pero lo peor, lo peor es que te pierdo de vista y lo llevo fatal Baila conmigo esta noche que te he hecho de manos Pues que no quieres de hablar mejor lo que te quiero Lo que te quiero Cierra los ojos y siente la música dentro Venga, borremos lo malo y vive el momento Vive el momento De tus ojos te veo las ganas Que lo que importa es que pase mañana Tanta como se mueve tu cuerpo A veces rápido y otras muy lentas Tú y yo, los dos, cantando esta canción Y siento que quiero que pare el tiempo Si también, por tu mirada que no eres feliz Y que ha gustado un tanto en otros besos O con otras veces yo que te di Baila conmigo esta noche que te he hecho de manos O es que no quieres de hablarme con lo que te quiero O es que no quieres de hablarme con lo que te quiero